de lo que está pasando. Señor consejero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, qué gusto. ¿Tiene usted un reporte del avance de los preps y las razones de su lentitud? A ver, tenemos un equipo completo aquí dándole seguimiento a cada uno de los preps, un equipo de asesores míos y de estudiantes míos del ITAM que me están ayudando a dar un seguimiento a cada uno. Y sí, hemos encontrado en este seguimiento una serie de detalles en algunos casos. Como tú sabes, este no es un trabajo que hagamos nosotros, esto le corresponde directamente a los OPLES y nos importa mucho porque es una parte definitiva de la elección anunciar los primeros resultados y yo podría decir que encuentro tres situaciones. Una, sí hay algunos que van trabajando muy lento y están trabajando lento debido a problemas de interconectividad en algunos estados de la República y la conectividad directa del centro del Estado con la periferia. Eso no debiera ocurrir, pero bueno, pues si lo estamos viendo así operando, creemos que se acelerará un poco más tarde. En otros dos casos hubo una suspensión, en el caso de Hidalgo por unos minutos, en el caso de Puebla también, ya se explicó perfectamente bien qué pasó, pero la ventaja de todos los PREPs es que están siguiendo lineamientos que aprobamos nosotros aquí en el Instituto Nacional Electoral. La ley dice que los OPLES hacen el PREP, son responsables de ellos, o contratan empresa, o lo hacen en casa, o como ellos quieran, pero tenemos nosotros que decir con qué lineamiento se hace. Y la importancia de estos lineamientos es que siempre se quedaron desguardados los datos bajo varios sistemas de cuidado que impiden que si bien se pueda interrumpir la dispermidad del PREP, lo que no se interrumpe es la protección a la base de datos. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Ustedes están conformes y satisfechos del trabajo que hicieron los OPLES al buscar proveedores o mecanismos para poder hacer este trabajo de forma eficiente? Porque lo que estamos viendo hasta ahorita está por debajo de los estándares a los que el INE nos tiene acostumbrados. Lo que nosotros ofrecimos a los órganos locales fue que pudieran un poco hacerlo a través de nuestra propia plataforma y hacerlo con nosotros. Solamente el caso de Sinaloa aceptó que nosotros nos entráramos del PREP y en Sinaloa seguimos todo el protocolo que nosotros sabemos. En otros estados se contrataron empresas, incluso algunas empresas, que ya habían trabajado en los PREPs en otras elecciones. Lo que yo creo que ocurre es que ante los estándares que pusimos nosotros en nuestros vendamientos, pues estos órganos locales enfrentaron otro tipo de retos que no los midieron adecuadamente. Algunos de ellos están generando estas problemáticas. Pero lo que sí sé es que todos están trabajando, lentos, pero están trabajando. Hay una razón adicional por la cual algunos van más lentos que otros. Hay algunos estados, casi todos, bueno, de hecho, 12 de los estados tienen tres elecciones. Es la elección para gobernador, para diputados locales, y para presidentes municipales. En el caso de Tlaxcala, además tienen el caso de las presidencias de comunidad. Mientras más votaciones hay, va a ser tardar tanto el cómputo en las casillas como la captura de los datos en los centros de captura del PREP. Todos estos factores están influyendo y seguro es una gran lección para determinar lo que tendremos que hacer en las próximas elecciones locales. Muy bien, pues estamos pendientes. Le agradezco, señor consejero, y vamos a ver si esto se agiliza o se destraba en los siguientes minutos. Muchas gracias. Desde lo que sí, el PREP y el Distrito Federal va bien, eso sí lo podemos verificar. Y el de Sinaloa, pero si volteamos a ver otros estados, no tenemos información. Pues va lento, pero sí, hay quien lleva apenas 5% de casillas computadas. Eso es lo que estamos, por eso estamos revisando muy bien que no vaya a haber algún problema que genere duda o suspicacia sobre el trabajo que se hizo bien de la organización de la elección. ¿Usted está en comunicación con los OPLES permanentemente? En mi caso, sí, porque soy el presidente de la comisión del INE que nos vincula con ellos. Entonces, estoy en contacto con los presidentes permanentemente y me han aclarado qué ha pasado. En el caso de Cova, que me aclaró claramente por qué la suspensión, no describo la falla. En fin, estamos incluso con nuestros propios técnicos listos para asesorar en el caso de que sea necesario. Hay gente de, le llamamos aquí unicom, que es la unidad de cómputo en el INE, que ha mandado gente a todos los estados para estar listos a coagular con alguna dificultad técnica que se pudiera presentar. ¿Tiene usted reporte de incidencias a lo largo de la jornada de OPLES que se hayan caído, que no hayan funcionado? Un candidato en Hidalgo ahorita decía que lo bajaron en Hidalgo y lo pusieron en blanco. ¿Tiene usted reporte de esto? Sí, lo que discutimos del caso de Hidalgo, es una suspensión que ocurrió si puso en blanco la pantalla y ahí la importancia era justamente tener claro que si eran las pantallas o era la base de datos. No, la base de datos está perfectamente protegida, se siguieron capturando, el sistema funcionó, pero lo que falló fue la presentación hacia afuera de información y por un tiempo breve. Eso está resuelto y es otra de las situaciones que tenemos que dar mucho seguimiento en adelante. Por eso estaremos aquí listos toda la noche hasta ver que esto se haya normalizado completamente. Muchas gracias Arturo Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, el consejero.